Tres personas fueron detenidas en hechos separados, acusados de homicidios en diferentes zonas de esta ciudad de Santiago. El primero es Heriberto Antonio García Tineo, arrestado por el homicidio de María Acevedo García. Un hecho ocurrido en el sector Matancia, Moecito Cuñal, de esta ciudad de Santiago. El hecho se produjo cuando este individuo entró a la residencia de la OCCISA tratando de violar a su víctima. Donde esta se resistió y le produjo un golpe en la cabeza, que posteriormente falleció en el hospital José María Carraiba mientras recibía atenciones médicas. Además, fue arrestado uno de dos hombres a quienes se les atribuye haberle quitado la vida a otro durante un conflicto por viejas trencillas personales en un hecho que ocurrió en el sector La Otra Banda de esta ciudad. Se trata de Luis Miguel Pérez Mata, de 27 años, quien fue arrestado mediante orden judicial número 0483-2021 por el homicidio de Joel Alfredo Almonte, de 32 años. Luis Miguel Pérez Mata, de 27 años, quien a ser depurado en los archivos centrales de la policía, este figura con un registro por homicidio del año 2016. En tanto, se activa la localización de un tal Julián para apresar y someterlo a la acción de la justicia. Asimismo, la Policía Nacional informó que apresó a un hombre que presuntamente le quitó la vida a su sobrino de varias cuchilladas en un hecho que ocurrió en el sector La Quinta de Rincón tras un conflicto familiar. Juan de Jesús de León Rodríguez, Juan Alberto, de 46 años, fue detenido por la muerte de Kelvin de León, Sadán, de 33 años, a quien se le ocupó un cuchillo de aproximadamente 10 pulgadas, con el cual presuntamente cometió dicho homicidio. Gracias por ver el video.